No son sacolacos Vamos a bailar Vamos a bailar Oye para la mujer Recordando tu querer Y pensando llorar Mira que yo tengo fe Que tu nunca te olvidabas Mira que yo tengo fe Que tu nunca te olvidabas Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala, mata, 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 mata No tiene corazón, mala mujer Mala, mata, 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 mata Pero no tiene corazón para la mujer Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste jovena Las cosas que me decían Sabiendo que me engane más Las cosas que me decían Sabiendo que me engane más Y vamos a decir, señor A la mujer no tiene corazón 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 Matala, 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 matala No tiene corazón para la mujer Matala, 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 matala Pero no tiene corazón a la mujer Salsa idéntica Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces que he querido Y ahora me voy a llorar Tantas veces que he querido Y ahora me voy a llorar Para la mujer no tiene corazón 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 Matala, 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 matala No tiene corazón para la mujer Matala, 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 matala Pero no tiene mi corazón para la mujer Que ahora tengo una buena valencita, valencita España Y querida Lotoventa Que vive el mundo de ellos Y ahora sí, ahora sí Tiene la resistencia Sabrosa y la gente Somos idénticos Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Matala, 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 matala No tiene mi corazón para la mujer Esa chiquita no quiere, no quiere a mi casa Matala, 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 matala Matala, 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 matala Somos idénticos Trae con salsa y frita salta Matala, matala, matala Pero la vida como goza En esta nochecita Que viene lo que trae Felicidades, felicidades, felicidades Ahí, ahí Y una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Ahí Suavecito, suavecito Arriba las alceras Arriba los alceros Ahí Oye, Saña Para la mujer no tiene corazón 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 Matala, 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 matala No tiene corazón para la mujer Matala, 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 matala Pero no tiene corazón, alba a mujer